Hoy que te tengo en mi vida yo me siento pleno Porque estás siempre conmigo, eres mi complemento Tus sueños son mis sueños, tu futuro es mi futuro Al ritmo del amor quiero ser siempre tuyo Voy caminando hacia el rumbo que dejan tus huellas Un letra y melodía, la canción perfecta Mis dedos son perfectos para el hueco entre los tuyos Levarte junto a mi siempre será un orgullo Al ritmo del amor me llenas de inspiración Te quedas en mi interior Besarte vaya que me ha sido fácil Pues tu boca está a la altura de mi boca Si mis manos se entretejen en tu espalda No sabes la emoción que me provoca Mi alma se conecta con tu alma Y tu cuerpo es el abrigo más intenso Tu aroma es la fragancia que buscaba Para perfumar mi cama y mi universo Cuando te vi, supe que eras para mí Porque mi corazón empezó a latir Al ritmo del amor Al ritmo del amor Me llenas de inspiración Te quedas en mi interior Besarte vaya que me ha sido fácil Pues tu boca está a la altura de mi boca Si mis manos se entretejen en tu espalda No sabes la emoción que me provoca Mi alma se conecta con tu alma Y tu cuerpo es el abrigo más intenso Tu aroma es la fragancia que buscaba Para perfumar mi cama y mi universo Y tu cuerpo es el abrigo más intenso Gracias. Gracias.